Para este trabajo yo voy a empezar a explicar sobre el manifiesto ágil junto con sus 12 principios El desarrollo ágil podría decirse que es más bien una filosofía de desarrollo de software El punto de partida se establece en las ideas que surgen del manifiesto ágil Que es un documento que resume la filosofía ágil estableciendo 4 valores y 12 principios Según el manifiesto se valora Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas Es decir, siendo que las personas son el principal factor de éxito de un proceso software Este valor expresa que es preferible utilizar un proceso indocumentado con buenas interacciones personales Que un proceso documentado con malas interacciones Tanto el talento, la habilidad, la capacidad de comunicación y de tratar con personas Son características fundamentales para los miembros de un equipo ágil Desarrollar software que funcione por encima de una completa documentación El propósito de este valor es dejar en claro que el producto final debe estar por encima de la documentación El objetivo de todo desarrollador es obtener un producto que funcione y cumple las necesidades del cliente Y además también la documentación es un artefacto que utiliza para cumplir su objetivo Por lo tanto, no se trata de no documentar sino de documentar aquello que sea necesario para tomar de forma inmediata una decisión importante Los documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual En este valor se propone una interacción continua entre el cliente y el equipo de desarrollo De tal forma que el cliente sea una ayuda para con el equipo de desarrollo Se pretende no diferenciar entre las figuras cliente y equipo de desarrollo Y se apuesta por un equipo persiguiendo un objetivo común Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan Este valor establece que adaptarse a los cambios es vital en la industria del software actual Y por tanto también considera mecanismos para tratar los cambios de prioridades Para cumplir estos valores se siguen 12 principios que establecen algunas diferencias Entre un desarrollo ágil y uno convencional 1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software 2. Dar la bienvenida a los cambios de requisitos Se capturan los cambios para que el cliente tenga una ventaja competitiva 3. Liberar software que funcione frecuentemente Desde un par de semanas a un par de meses Con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas 4. Los miembros del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto 5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados Darles el entorno y apoyo que necesiten y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo 6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo 7. El software que funciona es la principal medida de progreso 8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante 9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad 10. La simplicidad es esencial 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos que se autoorganizan Y por último el 12. En intervalos regulares el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivo Y según estas reflexiones ajustar su comportamiento Estos principios marcan el ciclo de vida de un desarrollo ágil Así como las prácticas y procesos a utilizar La ley de Pareto La ley de Pareto, que es también conocida como la regla del 80-20 Es una teoría que mantiene que el 80% de las consecuencias de una situación o sistema se determina por el 20% de las causas Fue descrito por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto Que especifica una relación desigual entre entradas y salidas El principio establece que el 20% de lo que entra o se invierte es responsable del 80% de los resultados obtenidos Dicho de otra manera, el 80% de las consecuencias se derivan del 20% de las causas De manera general el principio de Pareto es la observación de que la mayoría de las cosas en la vida no se distribuyen de una manera uniforme Por ejemplo, en esta disciplina, ingeniería de software El 80% de los fallos en el funcionamiento de un software pueden tener su origen en un 20% del código de dicho software Este principio no confirma que todas las situaciones vayan a mostrar exactamente esta relación Sino más bien se refiere a una distribución generalizada, a situaciones generalizadas Además, este principio también describe la eficiencia de Pareto Que es un equilibrio en la distribución de los recursos De tal manera que, dentro de un sistema dado, un individuo o entidad no puede obtener un beneficio sin empeorar la situación de cualquier otra persona o entidad Y a esto se conoce como una mejora de Pareto De acuerdo con este concepto, es deseable continuar haciendo mejoras de Pareto Hasta que ya no sea posible debido a que un beneficio a un individuo emperaría demasiado a otros Cuando no se pueden hacer mejoras adicionales de Pareto, entonces se puede decir que se alcanzó la eficiencia de Pareto Metodología ágil El concepto de metodología ágil surge por la necesidad de agilizar los pasos para la creación del software Se centra en las interacciones humanas para poder mantener un flujo de conversación entre las partes Que permita un desarrollo más dinámico y participativo Las metodologías ágiles utilizan un sistema de desarrollo adaptativo en lugar de uno predictivo ¿Qué significa esto? Que el equipo de trabajo tiene en mente el resultado deseado Pero no conoce de forma exacta el tipo de producto que podría crearlo Por la imposibilidad de entender las necesidades del cliente Una metodología ágil es la que tiene como principios que Primero los individuos y sus interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas El software que funciona es más importante que la documentación exhaustiva La colaboración con el cliente en lugar de la negociación de contratos Y por último la respuesta delante del cambio en lugar de seguir un plan cerrado Método de Scrum El método de Scrum sirve para trabajar en equipo con iteraciones de sprint El sprint vendría a ser el periodo en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí De esta forma el objetivo del método de Scrum va a ser controlar y planificar proyectos Con un gran volumen de cambios de última hora Donde se tenga un alto nivel de incertidumbre Normalmente es planificado por semanas Donde al final de cada sprint o iteración se va revisando el trabajo válido de la semana anterior Teniendo en cuenta esto se priorizan y planifican las actividades Donde se invierten los recursos para el sprint siguiente El método Scrum se centra en ajustar sus resultados y responderlos Acorda a las exigencias reales y exactas que tiene el cliente De ahí que se vaya revisando en cada entregable Ya que los requerimientos van variando a corto plazo Donde el tiempo mínimo para un sprint es de una semana Y el máximo es de cuatro semanas, es decir un mes Entre sus principales características se destaca que es un desarrollo incremental En lugar de la clásica planificación del desarrollo de un producto o servicio Donde los equipos de Scrum se caracterizan por ser autoorganizados Además también se centra en el producto final y en su calidad El método Kanban es una herramienta desarrollada para implementar procesos administrativos y productivos Por medio de tarjetas que siguen instrucciones para lograr la mejor continuidad de la tarea Es un sistema de producción altamente efectivo y eficiente Desarrollado por la compañía Toyota en 1950 para administrar el flujo de la línea de materiales Kanban Es una empresa japonesa que significa etiqueta de instrucciones Es una de las herramientas y métodos para una mejor implementación de procesos de producción por demanda Se utilizan para optimizar automáticamente procesos y stock liberando recursos y capital Los dos tipos de Kanban que existen son básicos Que se utilizan ampliamente en las industrias Pero se pueden aplicarse exitosamente en el día a día empresarial Que son el de producción y movimiento En el Kanban de producción Los murales o el software están disponibles para todas las personas responsables de realizar las tareas en la fase de producción Así se divide en tres etapas Todo, tareas a realizar Doin, tareas que están siendo realizadas Y Don, tareas completas Básicamente Kanban nos sirvió para lo siguiente Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de trabajo Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes que ya han empezado Y prevenir el exceso de papeleo innecesario Otra función de Kanban es el movimiento de material La etiqueta Kanban se debe mover junto con el material Si esto se lleva a cabo correctamente se logrará los siguientes puntos Eliminación de la sobreproducción Prioridad en la producción El Kanban es con más importancia Se pone primero que los demás Se facilita el control del material Método de programación extrema XP La programación extrema es una metodología de desarrollo ligera Basada en una serie de valores y de práctica de buenas maneras Que persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar programas Este modelo de programación se basa en una serie de metodologías de desarrollo de software En la que se abrirá a los trabajos que dan un resultado directo Y que se reducen en la burocracia que hay alrededor de la programación Una de las características principales de este método de programación Es que sus ingredientes son conocidos desde el principio de la informática Los autores de XP La han seleccionado a aquellos que han considerado mejores Y han profundizado en sus relaciones Y como se esfuerzan los unos con los otros El resultado de esta selección ha sido esta metodología única y compacta Por esto, aunque no está basada en los principios nuevos Sin que el resultado es una manera de ver el desarrollo de software El objetivo que se persigue en el momento de crear esta metodología Era la búsqueda de un método que hiciera que los desarrollos Fueran más sencillos aplicando el sentido común Con el poco tiempo que se hace Existe una metodología La que han generado un gran alboroto en la comunidad de ingeniería de software Hay opiniones de todos los gustos de quienes lo prueban Las opiniones negativas monetarias alegan lo siguiente Los programadores tienen un acusado sentimiento De posición del código Y esta postura no encaja con la filosofía de XP También se ve un fuerte sentimiento para respetar las 40 horas semanales Y XP no lo garantiza Los jefes del proyecto también explican su recelo Con este método tan poco tradicional En cambio, una visión más optimista dice que XP solo funcionará con gente buena Es decir, profesionales que son capaces de hacer un buen diseño Sencillo y a la vez fácilmente ampliable Por otro lado, se ha de recalcar que XP no ha inventado ningún método nuevo Sencillamente ha recogido métodos ya existentes Y lo ha agrupado Y ha comprobado que funcione Y para terminar y mencionar que el creador de XP Asegura que se garantiza un rato sin más No divertido Bueno, el principio de pruebas Se tiene que establecer un periodo de pruebas De aceptación del programa También llamado periodo de cajanera Donde se definirán las entradas al sistema Y los resultados esperados de estas entradas Los procesos de planificación En esta fase El usuario tendrá que escribir sus necesidades Definiendo las actividades que realizará el sistema Se creará un documento llamado historias del usuario Entre 20 y 8 historias Se consideran suficientes para formar el llamado plan de liberación El cual define de forma específica Los tiempos de entrega de la aplicación Para recibir retroalimentación por parte del usuario El cliente en el sitio Se le dará poder para determinar los requerimientos Definir la funcionalidad Señalar prioridades Y responder las preguntas de los programadores Programadores Esta fuerte interacción cara a cara Con el programador Disminuye el tiempo de comunicación Y la cantidad de documentación Junto con los altos costes de su creación Y mantenimiento Este representante del cliente Estará con el equipo de trabajo Durante toda la realización del proyecto Programación en parejas Uno de los principios más radicales En el que la mayoría de los gerentes de desarrollo Ponen sus dudas Requiere que todos los programadores de XP Escriban su código en parejas Compartiendo una sola máquina De acuerdo con los experimentos Este principio puede reproducir aplicaciones más buenas De manera consistente A iguales o menores costes Aunque el Fair Programming Puede no ser para todo el mundo La evidencia anecdótica En la lista de correo de XP Demuestra un gran éxito La integración continua Permite al equipo hacer un rápido proceso Implementando las nuevas características del software En lugar de crear builds Estables de acuerdo a un cronograma establecido Los equipos de programadores XP Pueden reunir su código Y reconstruir el sistema varias veces al día Esto reduce los problemas de integraciones Comunes en proyectos largos Y estilo de cascada Refactorización Permita a los equipos de programadores XP Mejorar el diseño del sistema A través de todo el proceso de desarrollo Los programadores evalúan continuamente el diseño Y recodifican lo necesario La finalidad es que mantener un sistema Enfocado al proveer el valor del negocio Mediante la minimización Del código duplicado Y o ineficiente 3. Entregas pequeñas Se coloca en un sistema sencillo En producción rápidamente Que se utilizará Entregas pequeñas Colocan un sistema sencillo En la producción rápidamente Que se actualiza De forma rápida Y constante Permitiendo el verdadero valor Del negocio Del producto Sea evaluado En un ambiente real Estas entregas No pueden pasar Las dos o tres semanas Como máximo Entendimiento compartido Diseño simple Se basa en la filosofía De que la mayor El mayor valor del negocio Es entregado por el programa Más sencillo Que cumpla los requerimientos Simple D-Sync Se enfoca En proporcionar Un sistema Que cubra Las necesidades Inmediatas Al cliente Y más ni menos Metáfora Desarrollada Por los programadores Al inicio del proyecto Se define Una historia De Cómo funciona El sistema completo XP Estimula historias Que son breves De descripciones De un trabajo De un sistema En el lugar De los tradicionales Diagramas Y modelo UML Propiedad colectiva Del código Un código Como prioridad Compartida Nada es el propietario De nada Todos son propiedad De todo Este método Difiere En mucho En los métodos Tradicionales En los que un simple Programador Posee un conjunto De códigos Los defensores De XP Argumentan Que mientras Haya más gente Trabajando en una pieza Menos errores Aparecerán Estándar De codificación Se define La propiedad Del código Compartido Así Como las reglas Para escribir Y documentar El código Y la comunicación Entre diferentes Piezas del código Desarrolladas Por diferentes equipos Los programadores La han de seguir De tal manera Que el código De ese sistema Se vea Como si hubiera Estado escrito Por una sola persona Bienestar Del programador La semana De 40 horas La programación Extrema Sostiene Que los programadores Cansados Escriben Código De menor Cualidad Minimizar Las horas Estras Y mantener Los programadores Frescos Genera El código En mayor Calidad Como dice Beck Está bien Trabajar Tiempo De extra Cuando es Necesario Pero no Se ha de hacer Durante Dos semanas Seguidas En XP Aparece Un nuevo Concepto Llamado Historias Del usuario Se trata De una lista De características Que el cliente Necesita Que existan En el producto Final En la primera Fase El cliente Describe Con sus propias Palabras Las características Y el responsable Del equipo El encargado De informarlos De las dificultades Técnicas De cada una De ellas De su coste A consecuencia De este diálogo El cliente Deja por escrito Un conjunto De historias Y ordena Un función De prioridad Que tiene Para él De esta manera Ya es posible Definir Unas fechas Aproximadas Para ellos Y en la segunda Fase El cliente Cogerá Las primeras Historias A implementar Y las dividirá En trabajo A realizar El cliente El cliente También participa Pero hay menos Peso Por parte Del equipo De desarrolladores Esto dará Como resultado Una planificación Más exacta Este método Se repetirá Para cada historia Y por último Método De impact Making El impact Making Es una metodología Lo cual Su propuesta Es concentrar Los esfuerzos En lo que es Realmente importante Este método Consiste en hacer Las preguntas Correctas Para lograr Determinar De forma Precisa Que es aquello Que deben Conseguirse Para lograr Las metas Propuestas Concentra Los esfuerzos Para ocupar La mente En eso Que es crucial Y generando Detalles Superfluos Hacer Las preguntas Correctas Para detectar Que es necesario Conseguir Y como Para satisfacer Las metas A alcanzar Todo se combina Y luego A través De una Visualización Muy simple Y efectiva De la información Que permite Realizar Un análisis Adecuado ¿Cuántas preguntas Conducen La técnica Por qué Quién Cómo Y qué Estándares De calidad Aplicados Al software Los estándares De calidad Del software Tienen gran importancia Para el mantenimiento Del mismo Debido A que los factores De calidad Especialmente La complejidad Y la mantenibilidad Inciden de forma Directa Sobre el esfuerzo De mantenimiento Necesario Existen diversos Estándares Que tienen Una relación Directa O indirecta Con el mantenimiento Del software Para los procesos Del ciclo De vida Del software IEEE 1074 E ISO 12207 Para la calidad Del software Y sus métricas IEEE 1061 E ISO 9126 Para el mantenimiento Del software IEEE 1219 E ISO IEC 14764 IEEE En español Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos Una asociación Técnico-Profesional Mundial Dedicada a la Estabilización Entre otras cosas El estándar El estándar IEEE Proporciona Las normas Necesarias Para guiar El desarrollo De software O hardware Normalizado Por otra parte Las normas ISO 9000 Son normas De calidad Establecidos Por la Organización Internacional Para la Estabilización ISO Que se compone De estándares Y guías Relacionados Con sistemas De gestión Aplicables En cualquier Tipo De organización Estándar ISO 14764 Este es el estándar ISO específico Sobre mantenimiento Del software Publicado por la ISO En 1998 El estándar Internacional ISO 14764 Presenta Los requerimientos Para el proceso De mantenimiento Del software Contiene Las actividades Y tareas Del mantenedor Proporciona Una guía Que explica Cómo llevar a cabo El proceso De mantenimiento Y establece Definiciones Para los distintos Tipos de mantenimiento La guía Es aplicable A la planificación Ejecución Y control Mantenimiento Revisión Y evaluación Del proceso De mantenimiento La norma Propone un plan Que forma parte De la estrategia De mantenimiento Dicho plan Es usado Para guiar A los mantenedores De software Explica la necesidad De realizar mantenimiento Refiriéndose A quién efectúa Ese trabajo Y cómo se hace Contiene Contiene La documentación Y responsabilidades De todos los involucrados Además Debe incluir Qué recursos Hay disponibles Para el mantenimiento Dónde se hace Y cuándo comienza Una vez definido Dicho plan El estándar Propone establecer Una guía Para desarrollar El mantenimiento Estándar EEEE 1219 El estándar EEEE 1219 Standard for Software Maintenance Hasta 1998 Es el único estándar Que íntegramente Se ocupa del proceso De mantenimiento Del software Describe Un proceso Iterativo Para la gestión Y ejecución De las actividades Del proceso Aunque solo Menciona las fases De desarrollo Y de producción De un producto De software Estas cubren Todo un ciclo De vida Cualquiera Que sea su tamaño O complejidad Reunión De planificación De sprint Se realiza Una reunión Para planificar El sprint Con la colaboración De todo el equipo Scrum El sprint Tiene una duración De un año De 96 horas En esta reunión Se define La funcionalidad En el incremento Planeado Y como el equipo De desarrollo Creará este incremento Y salida De este trabajo En definir El objeto Del sprint El scrum Diario Luego Se realiza Un scrum Diario De 15 minutos De duración Con el objetivo De que el equipo De desarrollo Sincronice Las actividades Y se cree Un plan Para las próximas 24 horas Este Se realiza A través De la inspección Del trabajo Desde el último scrum Tiene La misma duración Y lugar Para así Reducir La complejidad El equipo De desarrollo Utiliza Este scrum Para evaluar El progreso De la meta Del sprint Trabajo De desarrollo Durante el sprint Una vez que el sprint Está en curso Se debe asegurar Que no se realizan Cambios Que pueden afectar El objetivo Del sprint Que no disminuyen Los objetivos De calidad Y el alcance Podrá alcanzarse Y renegociarse Entre el propietario Del producto Y el equipo De desarrollo A medida Que se va aprendiendo Al ser un sprint Largo Puede que lo que Se está construyendo Sufra cambios Aumentando la complejidad Y el riesgo Del mismo Revisión del sprint Se lleva a cabo Al final del sprint Para realizar Una inspección Del incremento Y de la adaptabilidad Si es necesario El producto Backlog El equipo Scrum Y las partes Interesadas Colaboran Durante la revisión De lo que se hizo En el sprint Basado en ese Y cualquier cambio Los asistentes Trabajan En las próximas cosas Que se podrán hacer En una reunión Informal Con la intención De retroalimentar Y fomentar La colaboración La revisión De sprint Incluye Los siguientes elementos Los asistentes Son el equipo Scrum Y los interesados Clave Invitados Por el dueño Del producto El propietario Del producto Indica Lo que se ha hecho Y lo que no se ha hecho El equipo de desarrollo Discute Lo que anduvo Bien durante el sprint Que problemas hubo Y como se resolvieron El equipo de desarrollo Demuestra El trabajo Que se ha hecho Y responde Preguntas Sobre el incremento El propietario Del producto Analiza El estado actual Del producto Backlog Y Estima fecha De finalización Basado en el progreso Hasta la fecha Y todo el grupo Colabora En que hacer A continuación De modo Que la revisión Del sprint Ofrece valiosos Aportes A las subsiguientes Reuniones De planificación Del sprint Se hace Una revisión De como el mercado O el uso potencial Del producto Podría haber cambiado Lo que es de más valor Para hacer a continuación Y se hace una revisión De la línea de tiempo Presupuesto Capacidades Potenciales Y mercado Para la próxima entrega Prevista Del producto Retrospectiva Del sprint El equipo Scrum Debe inspeccionarse A sí mismo Y crear un plan Para mejorar La ejecución Del siguiente sprint El propósito De esto Es Revisar Cómo fue El último sprint En lo que respecta A las personas Relaciones Procesos Y herramientas Además De identificar Y ordenar Los temas principales Que salieron bien Y las potenciales Mejoras Además de crear Un plan Para la implementación De mejoras Con respecto A cómo el equipo Scrum Hace su trabajo